¡Este es mi público! ¿Cómo se reciben todas las noches en España? ¡Le estamos pagando muy bien! Eso me gusta mucho. Buenas noches a todos. Buen sábado. Bienvenidos a Tiene la Palabra. Estamos muy contentos hoy de estar con ustedes. Estamos muy orgullosos también por nuestra visita. Nos visita una súper estrella. Una institución. Es como un manual de historia, pero que se hace. Porque no es que la historia... No, no. Es hoy, es mañana, es antes. Es todo. Claro. Una historia que sigue y que no para. Y muchos dicen que son la número uno. Pero ella es la Wang. Así que... A ver. ¿Está por acá? Es la Wang. No la escucha. Hola, hola, hola. Sí. Hola probando un, dos, tres. Ahí se escucha. Hello, amores. Adoraciones angelados. Tengo tanto para aprender hoy, mana. Estoy como muy emocionada. Me siento que hoy voy a aprender mucho. Esa es la voz de nuestro invitado. A ver. ¿Podés modular un poquito más? Porque no sabemos si es hombre o es mujer. Soy las dos cosas y mucho más. Soy hermafrodita. Tengo un packaging muy femenino. Tengo actitudes, tal vez, masculinas en el sentido de no negociar nunca mi libertad, de salir a buscar mi dinero sin necesidad. O sea, de cortar cordones umbilicales. Ahí está. ¿Hay alguna duda? No hay ninguna duda que es ella. Con nosotros esta noche, entiende la palabra, ella. Moré acá. Pero si solamente fue una bromita. Claro. Ah, menos mal que fue una bromita inocente. ¿Llega a ser una broma pesada? ¿Con qué nos pegan? ¿Con una mesa de luz? Pero amorosos. Qué poco sentido del humor que tienen. Además, las que tendríamos que estar enojadas somos nosotras. ¿No es cierto? Es un... ¿Viste? De nuevo acá adentro. Me trasladaron a Asunción. Nunca un Dubai. Decí que con las chicas me llevo brutal. Numeralidad. Dejate de joder, Pfeiffer, con esa historia. Vos sabés que yo detesto esta cosa del pasado. Todo lo pasado pisado. Odio. Te digo, me digo, le dije. Te digo algo, Tinelli. Pero no quiero que piensen mal que soy una loca. Tuve como un orgasmo trántico sensorial. ¡Qué lindo! Se lo juro. Si le puedo pedir un favor, una vez que ponga el puntaje, de verdad, voy a necesitar ir al baño. Ahí está. No se ahorren los aplausos. Hola, hola, hola. Con todos nosotros. Con todos nosotros. Qué divertido. Con todos nosotros. No sé cómo decir. Con todos nosotros, Roque. Roque Casanova. Roque. Qué apellido, ¿eh? Sí. No sabemos cómo decirlo. Qué apellido de linaje. O sea, hola, primero un placer. Gracias por la invitación. A vos. Encantada de estar acá. Y vos sabés que mi padre, una vez nos mandaron ahí por la heráldica de... Parece que somos descendientes de ya como Casanova. Y vamos a ir cuando era chica a Italia a ver si era tal cual. Nos habían invitado. Después, por una razón u otra, no me acuerdo bien. Papá estaba en el colegio militar. Creo que en ese momento tuvo que irse a maniobras, se decía. Y no pudimos ir. Y bueno, parece que descienda... ¿Quién te dice que descienda del famoso ya como Casanova? ¿Y vos cómo te sentís más cómoda? ¿Ana María o Roque? Entonces vos te decís Roque o Roque. ¿O Moria también? No dale la opción de Moria. Bueno, en realidad, Ana María es un nombre que me querría... No, mi padre nunca me quiso poner Ana María. Lo que pasa es que nací en un día sándwich. El 16 de agosto y el 15 de la Santa Ana y el 17 de San Martín. Así entre dos santos. Entonces, como un sándwich. Y me iban a poner al principio Moria Elizabeth, pero no le permitieron por Elizabeth. Entonces, como el día anterior fue Ana, para no ponerme Ana sola, me pusieron María. Como un día de la Virgen también. O sea, soy muy virginal. En el fondo de todo esto, de medio de Roque, mafroditismo, hay algo muy virginal que tengo, que es mi corazón. Que sigue Virgen. ¿Va? Eso merece un aplauso. Eso merece un aplauso. Tengo una pregunta. Eso merece un aplauso. Pero absolutamente... Si sigue Virgen porque nunca se enamoró lo suficiente o porque es muy libre. Y un corazón libre siempre va a ser Virgen. Se renueva constantemente. Sí, no, 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 soy una mujer que no negocio mi libertad y me di cuenta desde niñita que el amor, así como, el amor romántico, no era para mí. Me di cuenta, primero que siempre fui, no sé si muy yoica o al ser una hija sola, toda la construcción psíquica, la arquitecta de mi psiquis fue realizada por mí porque jugaba conmigo misma. Yo tenía amiguitas que venían a casa, pero lo más entretenido, lúdico mío era jugar conmigo misma. Entonces me besaba en el espejo, me descubría. Siempre ponía un disco que llamaba Celos, porque fui enferma de los celos, los discos de pasta. Entonces cuando papá y mamá se iban a acostar, yo me ponía el disco Celos y lloraba y me besaba y esta cosa y la otra. Entonces decidí que, desde chica me parece, cuando me besaba y me construía, que si lloraba sola, cómo podía llegar a llorar con otro, cuando quisiera otro. Entonces me parece que esta cosa del amor romántico nunca anhelé, ni un noviazgo, ni enamorarme de alguien. ¿Qué es lo que fue que te movió a ser lo que sos? Porque muchas veces uno sueña cosas y va en pos de eso, entonces se moviliza para llegar. Vos decís que esa fuerza no la tenés. ¿Qué fuerza tenés para haberte construido como lo que sos? Sí, no, tengo toda la fuerza del mundo. ¿Dónde está eso? No, no, tengo toda la fuerza como de haberme criado en una familia divina, con un papá músico muy bohemio y también militar, una mamá más de casa, actriz frustrada. ¿Para bohemio y militar? Sí, estaba por preguntar lo mismo. Sí, sí, pero eso es un clis. Un papá muy bohemio, pero no era militar el papá. No, eligió la carrera militar por una cuestión de comodidad y porque en esa época estaban muy bien pagos. Mi padre era un hombre del interior, de Coronel Granada, provincia de Buenos Aires, y se habían mudado a un barrio donde estaban unos vecinos del mismo lugar. Entonces, bueno, sintió que la carrera era cómoda, tenían un buen sueldo, épocas en que se podía construir su casa y tener sus vacaciones. Nunca nos faltó nada, pero yo no quería, si bien fui la única hija, no tengo que pasar facturas a mi padre. Siempre mamá y papá colocaron muy bien el amor, o sea, no me vampirizaron. Y ya te digo, yo no quería tener hermanos, adoraba ser única hija. Ah, te iba a preguntar eso, porque en general se sufre, el hijo único. Yo fui feliz ya siendo única hija. Bueno. ¿Y por eso tuviste una sola? No sé, sí, yo no quería ni tener hijos. A mí el que me insistió en que tuviera hijos fue Castiglione. Así que por eso, pero estoy feliz de haberla tenido, obviamente. Vos decís que fuiste feliz siendo única hija y por otra parte hablás de los celos, que en un momento se te tiraron encima. ¿Cómo superaste los celos? Los celos, los superé durmiendo como cuatro años en el sillón del living de mi casa. ¿Cómo? ¿Cuáles eran los celos? A mi papá y de mi madre, que no quería que durmieran juntos. Entonces me enfermaba porque no querían ningún colecho. De vez en cuando me querían dejar dormir entre medio de los dos, pero no. ¿Pero de qué edad estamos hablando? Estamos hablando de seis años hasta, no, cinco años hasta los, hasta los ocho, nueve más o menos. ¿Y cuando ellos se dan un beso? Bueno, no, 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 no. Yo no veía nada porque estaba en otro cuarto. No, pero digo, no diría cualquiera. No, no, nunca les vi darse un beso. No, la única vez que los escuché discutir, papá estaba poco en casa y mamá me llevaba a danzas, a piano, a todos lados. Y la única vez que los escuché discutir por política, porque mamá era súper peronista, papá era súper radical. Los dos partidos que existieron toda la vida, o que existieron. Ahora siguen sintiendo lo mismo muy ramificados. Pero te quiero decir, la única vez que los escuché discutir, pero tampoco los vi a tratarse amorosamente. Pero divinos, ¿eh? Sí. Muy, sí, salíamos muchísimo. Pero vos estabas ahí enferma de celos. Enferma de celos por ellos. Escuchaba ese disco celos. Mirá que me estoy acordando, todavía me estaba acordando. Papá músico me escuchaba todo. Lagos, Silfi, de Chopin, Beethoven, Mozart, Debussy. Y escuchaba todo el tiempo celos de Jaulosi. Jaulosi se escribe el autor. Y siempre me acuerdo que el disco de pasta ese negro, con algo colorado, era colorado el sello. Y lo ponía y volvía al celos y me volvía a besar y a llorar. Y me besaba yo misma, muy pesada conmigo a mí. Y ahí empezó, obviamente, todo lo demás. O sea, el quererte, la autosatisfacción, el no querer que ningún hombre... Me encantan los hombres, pero no quería que ningún hombre me hiciera nada. Y cómo sería mi autoestima y mi auto, todo y mi auto, 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 que no necesité de un hombre para desvirgarme. Me desvirgué haciendo un paso de baile. ¿Cómo es eso? Entonces sí quiero detalles. Mirá cómo sería la mente que decreta, digo, a ningún tipo le voy a dar el honor que me desvirgue. Entonces me desvirgué yo sola. Re auto. No, no, haciendo un paso de baile que se llama Granny Cart, que es abrirse en segunda posición. Y sé, sentí como un pinchazo y dije, ah, bueno. Bueno, después ya era más fácil todo con el chico. Y con tus amigos, claro, porque me intriga, todo esto pasaba cuando tenías 10, 11 años, 10, 11, 12. Espérate, déjame acordar. No, digo que... 12. La autosatisfacción y todo eso. Ah, sí, no, la autosatisfacción desde chiquita. Pero sí con tus amigos, porque digo, eso es algo que ingenio. Con mis amigos todo el tiempo jugábamos al doctor y nos tocábamos, con mis amigas también. Yo tenía muchas amigas y nos tocábamos todo el tiempo. Pero a mi amiga la tenía harta, porque la hacía ser todo el tiempo de hombre. Marta Figu se llamaba mi amiga. Estaba harta, porque digo, alguna vez quiero ser de mujer. No, vos sos hombre. Entonces jugábamos, siquiera era mi marido, yo siempre estaba embarazada. Y me ponía almohadones y todo. Entonces después en un momento me cansaba de tanta panza, me la sacaba. Entonces en casa había huerta orgánica y había toda una parte donde había muchas flores y había calas. Entonces agarraba una cala y en una cama me ponía tipo cajón, como que me iba a morir. Digo, bueno, ahora me muero y vos llorás sin parar. Entonces abrí un ojo y la chica así. Digo, no, pero no estás llorando, quiero que llores con lágrimas. Y la piba no tenía ganas de llorar con lágrimas. Bueno, llorás, pobrecita, era un verdugo. Y hasta que lloraba con lágrimas y después una vez que lloraba mucho, lloraba mucho, mirá qué loca. Yo entonces cerraba el ojo, lo abría y me iba levantando de a poco con la cala y digo, ¡resucité! ¡Está mamá! ¡Qué loca! Imagínate que resucitaba. Mirá qué simbólico también, resucitaba todo el tiempo. Y en ese contexto también que vos contabas como de juego y disfrute, estaba tu abuelo. Estaba mi abuelo. Estaba mi abuelo, más adelante vinieron a vivir a mi casa. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó acá? Y pasó una situación de abuso durante mucho tiempo. O sea, jugábamos a las cartas y esas cosas que pasan en familia, que casi todo el mundo tiene algún problemita en la familia, lamentablemente. Bueno, yo lo sentía como un juego y empezó un manoseo, un toqueteo, cosa que provocó en mí una dependencia casi sexual, sensual, porque me daba asco y goce. O sea, yo sentía asco porque la persona que me iniciaba en algo, sin haber penetración, pero es el primer hombre que le di algo, era mi abuelo. ¿Ok? Y entonces jugábamos a las cartas y entrábamos en ese clima y después, obviamente que yo gozaba, pero al mismo tiempo tenía asco, pero al mismo tiempo tenía dependencia y sabía que había una hora que era la hora de la siesta, que yo bajaba a jugar a las cartas. Y bueno, esa fue una situación de abuso que la pude superar, o no, no lo sé, nunca fui un psicólogo. Creo que la pude superar porque nunca me pregunté, ni me victimicé, ni tampoco me pregunté por qué me pasó este a mí, por qué no me habría de pasar, qué sé yo. No la sacralicé, no la puse en un altar, ni victimicé, ni dijo, esto va a ser determinante en mi vida. Ni odié a los hombres, ni odié a las mujeres, ni odié a mi abuelo, es algo que tenía que suceder, sucedió. ¿Hay una relación entre la geografía y la prostitución para Moria? Sí, no la llamaría prostitución, la llamaría revelación. Contame. A ver. Porque yo estaba estudiando geografía, bueno, estaba en colegio secundario, llegué a colegio secundario, obviamente, y tendría 14 años, estaba de novia, no me acuerdo, 14, 15, sí. Sí, tampoco quise tener fiesta de 15, que me la hizo mi padre, con todos mis amigos, pero yo no, no, viste, en esa época de los 15, de mi generación, las chicas pasaban de estar vestidas como niñas, directamente a la pollera tubo y al taquito. Era muy determinante los 15, no es como ahora que las chiquitas, las preadolescencia, que ya empiezan a ser como más mujeres desde más pequeñas. Antes tus 15 te marcaban el taquito alto y ir vestida de manera como más, no te digo provocativa, pero más mujercita, no tan niña. Entonces estaba estudiando geografía y salí a la calle y me levanté un tipo y me fui a acostar con él, pero un tipo monstruo que me daba como asco y grande. Y me fui a acostar con él y, por supuesto, llegué a un lugar, a un hotel y le pedí plata antes, lo hice bañar todo, me bañé con él. ¿Lo hice bañar? Es como una condición indifensable. Obvio, sin ecuanón. Y supongo que estaría cobrando lo de mi abuelito. Claro. Nunca lo pude a pensar, pero ahora que me lo pongo a pensar, ¿por qué tenía tanta reticencia a la geografía y por qué casi más me quedo libre? Y me quedaba libre porque no quería ir a clase de geografía. Entonces mi padre me dijo, nena, ¿te estás por quedar libre en el colegio por no asistir a clase de geografía? Ponete a leer esto y ya. Y entonces me di cuenta de la reticencia que tenía hacia la geografía. Era porque un día estudiando geografía, en una de esas estudiaba matemática, fui y después di todo bien. Y bueno, con este hombre pasó eso, que me pareció que era una revelación y creo que fue, vamos a cobrarnos un poco lo que nos hizo el abuelito. Moria, hay una pregunta de la gente de la tribuna, en este caso de Ezequiel. Lo que quería decir era que uno de los hombres que tal vez más te sentiste más pasión, no amor, pero sí mucha pasión, es un hombre con el cual compartiste un tiempo en Nueva York o en New York, que es un hombre que te presentó Laura Uffal, que era un paracaidista que convirtió en Vietnam. Y además era vicepresidente del Banco de la Nación Argentina en New York. Así es. No, con él viví una pasión insólita. Y solamente se podía vivir en esas ciudades pre-Christmas, ¿viste? Cuando vos tenés todo el momento adecuado, el lugar adecuado con la persona adecuada. Sí, que resultó ser un gran psicópata gran, pero bueno, viví una pasión enorme y la pasé... La pasé raro, pero bien, hasta que decidí soltar, porque era muy tóxico, obvio. Entonces, no, he recorrido un largo camino, muchacha, para repetir situaciones tóxicas, pero viví una cosa muy importante con ese hombre, pasión, pasión así. Además, ¿viste cuando vivís una pasión en otro lugar de un tipo que te sigue, que descubrís cosas de él? Por eso a mí me encanta esa forma de acoso, que la tomo como el cortejo. Yo siempre digo, el que me persigue, me consigue. Este es un hombre que estaba detrás mío hace 10 años. Y le decía a Laura, presentamela, 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 y empezó a llamar a mi casa. Y no nos conocíamos, nos conocimos virtualmente, porque yo nunca averigüé por sitios de internet cómo era su cara, ni quería. Fui a New York directamente a encontrarme con él. Y vivimos así una cosa muy fuerte, que por supuesto me la permití. Después él vino a saludarme acá. Y un loco, una cosa muy violenta, una cosa de psicopatiada. Un amigo mío entró al lugar de él y tenía toda una biblioteca, una cosa. Bueno, él había sido paracaidista de choque, había sido hombre de Bush, había paracaidista de choque en Vietnam. O sea, tenía en la casa, yo dormía también en una especie de litera, se llama Las Camas Chiquitas. Porque siempre tenía solamente un sillón Chesterfield Divino y unas camas chiquitas porque había quedado el mambo de la guerra. Dice que estar preparado, o sea, que ¿dónde dormía yo en el sillón? En el sillón Chesterfield. Volvía, regresé. Mirá, si le cuento todo esto a un psicoanalista, lo vuelvo de vuelta a estudiar. Lo vuelvo de vuelta a que vaya a la facultad. No, pero viví una cosa linda. Me la permití vivir, que por supuesto no terminó bien, porque como nada violento puede terminar bien, pero yo veo hasta dónde, pero la verdad que me morboseaba, me morbosea él. Después me harté de los psicópatas. En un principio tenía pasión por los psicópatas. Me encantaba ver hasta dónde es esa lucha de cerebro, de persecuciones, de una cosa así muy laberíntica. Y después me harté, me harté. Prefiero el cuáquer. Antes un tipo muy sano no lo soportaba. Y ahora... Te aburría. ¿Eh? Te aburría. No es que me aburría, me parecía que... También me gusta... Tengo ese coté conservador que no me gusta el tipo reventado. Me da... Me gusta el tipo que tiene cabeza como para vivir, pero que no... ¿Cómo te podría decir? No hace abuso ni uso de esa vivencia, ¿entendés? Que lo tiene como para ser mejor persona, como para amar de otra manera, pero no... Son todas cosas muy duras que te pasaron y nunca te victimizaste. No. ¿Vos sentís que en la actualidad hay victimización en muchas cosas que tienen que ver con la relación entre los hombres y las mujeres? No, hay una actitud revanchista más que de victimización. Porque estoy muy empoderadas y muy fuertes, pero con mucho odio, con mucho resentimiento. Yo vio más que victimización, revanchismo. Porque justamente estos días, digamos, escuchamos mucho hablar de estas cosas. Vos, eso de empoderar, que es una palabra que ahora se utiliza todo el tiempo, es muy tuya, ¿no? Sí, pero no es el hecho de toda la vida. Es desde los 12 años que estoy empoderada. Cuando decidí trabajar sin necesidad para romper el cordón umbilical y para no pedirle plata a mi padre. Me daba vergüenza pedirle plata. Y sin necesidad. No era que una familia que no teníamos para comer. Eso se puede entender con alguien que tenga necesidades. Porque yo tenía mi heladera llena, tenía mis vacaciones, tenía mi ropa, tenía todo. O sea, mi libertad nunca la negocié ni con mis viejos. Entonces yo realmente fui una mujer empoderada, feminista de primera hora, pero no feminista, no agresiva, ni adelante ni atrás. Y me tocaron hombres fatales, que los elegí, nadie me puso. Tengo un morbo con la gente que es como psicopateadora. ¿Pero no te sentís parte de este movimiento feminista más masivo que hay ahora? No, me siento atrasado, atrasa este. Para mí es un atraso, porque esto ya lo hice hace 50 años atrás y con cosas mucho más graves. ¿Pero no crees que tiene que decantar, si querés, a la sociedad en general? Pero se decanta de una manera muy revanchista. Porque es una posición absolutamente fundamentalista. Y los sismos son malos. Acá vamos todos contra el hombre, lo matamos al hombre, 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 hombre. ¿Cómo puede ser que un hombre te diga hoy en día les tengo miedo? ¿Qué es eso de que las mujeres generemos miedo en el hombre? Estamos haciendo lo mismo que ellos han hecho supuestamente con nosotras. Entonces, no me parece que el fundamentalismo es un atraso absoluto. Tomar partido por algo, igualdad de derechos, articulación para eso. En este momento mi hija está siendo la mayor feminista que hay en la Argentina porque está paseando a la NIS por todo el mundo ganándose. Cuánto premio hay, que es la actriz más prestigiosa, premiada y consagrada de la Argentina. Desde la Concha de Plata de San Sebastián, que lo ganaron solamente la Leandro y la Borges, el premio de La Habana-Cuba, se agrava de ganar el premio de Guadalajara-México y ahora se va a la Ribera Maya por el premio... Ahí está agradeciendo cuando se ganó el de San Sebastián. Se va a la Ribera Maya y se va a ir a Corea presentando a la NIS y la película también la gana. Es una ficción iberoamericana que ahora ganó entre siete categorías. Y la directora, que también es Ana Iberneri, también es mujer, es absolutamente feminista y muestra la prostitución desde otro lugar como elección, no como culpa ni como víctima, soy víctima y soy prostituta y soy víctima, no. Yo elegí ser prostituta, me gustó más ser prostituta que limpiar baños. De eso trata la película. Y se ganan todos los premios en todo el mundo. Y acá se la juzgó, y fíjate el atraso de este hispa, y pongo hispa porque es al revés, que acá no la dieron en muchos cines porque el afiche que es maravilloso, que es una obra de arte, donde Sofía está amamantando a mi nieto, que es Dante de la Paulera, que es su coprotagonista en la película, que el nene tenía un año y medio, ahora tiene tres, y está dando la cola al público, al afiche, y chupándole la teta a la mamá, y todos los agujeros que tiene la madre se los cubre. El de acá, el de acá, no se le ve nada. Y por eso, como el afiche se consideraba que era contrario a la moral y a las buenas costumbres, en muchos cines no se da. Entonces acá hay mucho atraso, hay muy medieval. Todo es como con naftalina y con telaraña. Entonces la mina va afuera y la pasan afuera y se gana todo. Y acá, problem, ¿entendés? Entonces acá me parece que todo atrasa. Y lo que creen como moderno involuciona. Porque todos toman, es muy campalache, te digo, me digo, le dije, agarran cosas de cualquier lado, mezclan todo. Veo retroceso, no veo avance. Vemos unas imágenes de mujeres que representan una época. Mirtha Legrán, gran figura, genio y figura. Una mujer que ha traspasado los colores. Viene del blanco y negro. Yo le decía, un poco más viene de cine mudo. No, y le dije, no, una señora que viene del blanco y negro se ha olvidado de allornarse. Una real estrella. Ella es una mujer donde realmente esto tenía un gran hollywoodense. Los estudios cinematográficos esos con escaleras, las mujeres como Laura Hidalgo, Sully Moreno, la señora Legrán, entonces, ¿vos ves esas películas? Lo que eran los de Corazón, era muy Hollywood todo. ¿Y vos de dónde pensás que Mirtha saca tanta energía? Y yo creo que saca de ser un ser resiliente. Le han pasado las cosas más terribles. Perder un hijo es lo más terrible que te puede pasar. Todavía no hay en el diccionario una palabra que iguale a perder un hijo. Creo que la habían sacado últimamente. Me la pasó un amigo mío, a la Real Academia Española, la acaba de sacar, pero es un nombre muy feo. O sea, si perdés un marido sos viuda, si perdés un hijo sos huérfano. Pero perder un hijo todavía no tiene nombre. No tiene nombre. Lo perdió y le pasó eso en la vida. Creo que esa misma fuerza de gran matriarcado, seguirá la muerte de un marido, la muerte de un hijo, y su éxito tiene que ver con su determinación, su prolijidad, su aspecto. La mujer está impecable siempre. Como te ven de tratar. Pero todavía le escuché decir, hay que tener cuidado cuando se sale a la calle. Y es verdad. Mira, mi abuela, que era una mujer muy prolija, al igual que mi madre, igual que mis tías, siempre me enseñaron a cuidarme mucho. Tu cuerpo es tu templo, es sagrado. Cuídate. Nunca dejes de asearte. Tu pelo, tus orejitas. Siempre tenés que oler bien. Yo me bañaba y siempre me ponía una cremita de almendras después. El cuerpo, el cuidado. Jamás salía a la calle desarreglada, sea moria o no sea moria, por una cuestión de coquetería. Mi madre siempre aparecía con los labios pintados de rojo. Me parece que Mirta es una mujer que, siendo una estrella, se cuida impecable. Eso tiene que ver con un glam alrededor de ella. Y al mismo tiempo, es lejana por esa cosa hollywoodense que tiene y cercana a la vez, ¿no? Porque está todos los días. Moria, otra mujer poderosa. A ver. Susana Jiménez. La Jiménez también, una mujer muy poderosa, hecha a sí misma, que de muy jovencita tuvo a Mecha. Y tuvo varias idas y vueltas con sus amores. ¿Y cómo es tu relación con Susana? ¿Alguna vez tuvieron celos entre ustedes cruzados? Yo por mi parte no, ella no sé. Ahí se desmayó Susana. Se cayó alguien. Se cayó. Estaban esperando. Me dijo Susana, sí tuve celos tuyos. No, yo no. El universo. No, yo después de tener celos con mi padre y mi madre, no tuve celos con nadie nunca más en la vida. No, no, no. Trabajamos muy bien los 80, hacíamos cine y teatro y nos divertíamos mucho, temporadas divertidas. Te ponemos una más y después te pregunto otra cosa sobre esto. Pero fíjate la tercera mujer poderosa, vamos a decirlo. Mujer hombre, fálica y vaginocracia. Vigilocracia, muy determinada también, muy actriz. Ella tiene que hacer, no sé, las brujas de Salem en el San Martín. Vos pensás como Swartz, que tendría que ser. Sí, pero yo Swartz, la contrato ya para, yo la contrataría para hacer un stand-up en el teatro, que monologue sobre política. Ya llevé a un político, llevé a Otavis, faltaba la señora. Bueno, pero a Otavis le gusta, claro. A Otavis le encanta y ya ella la debe encantar. Sí, porque... ¿La conoces? No, no, sí la conozco, sí la conozco. Me pareció súper dulce, yo la conocí solamente el día de la fiesta de la democracia, que me invitó a ir y nos invitó a cantar el himno con ella y súper amorosa, es muy fan de mi hija. De toda su película es súper amorosa, súper amorosa, porque cuando está, ella parece así como muy autoritaria y todo, pero amorosa en el trato, amorosa, amorosa. Y creo que tiene, vos viste, ella cuando habla, y por eso, y por eso, y por eso, caras y boca y manos. ¿Y esto qué significa esto? Y esto es un poco de pelo. ¿Y por qué pánica? ¿Por qué pánica? Esto es un poco de, no sé lo que viene. Te tiro, te tiro... Sí, como un sexy. Yo la veo como una mujer sexy a ella. Y creo que, no sé. ¿La votarías? Eso iba a preguntar. Yo nunca, la voté a ella la última vez. Yo la voté cuando se murió Néstor. Claro. Porque la pareja no me gustaba. Pero yo nunca fui ni pro ni anti. Sí, cuando era anti-kichinerista, era pro, era a favor de los que eran contrarios. Pero, ¿me entendés? Nunca fui anti, porque nunca he feronado del Estado, ni que el Estado sea mi papá, ni nada. Siempre me manejé sola con todos los gobiernos. Tengo una edad que he visto transitar a todos. Sos transversal. Sí, absolutamente transversal y dependo de mí, ¿no? Pero nada, yo quiero que... Vivo en este país, en este país tengo todo, amor mío. Tengo mis hijos, mis nietos. Las pocas cosas que he tenido, las he puesto acá. Nunca, no las he puesto nunca en otro lado. ¿Cómo te llevas con la plata? Porque no es que solo hiciste arte. Hiciste emprendimientos de todo tipo. La plaza, la plaza, ya no viste mar de plata. El restaurante, el otro. Soy medio desprolija y a la vez conservadora. Soy desprolija porque muchas veces del ego, y ahí sonamos. El que tiene tienda, que la atiende, y si no, que la venda, y hay mucha pérdida. Cuando empiezo a tomar el toro por las astas, pero... ¿Te importa la plata? Sí, me importa, me importa, porque nunca en mi vida pude pensar que no llego a fin de mes, me muero. Pero eso desde los 12 años. Por eso, en ese sentido, soy conservadora. Después hay negocios que siempre son riesgosos. Algunos salen, otras no salen. Soy medio desprolija, pero ahora estoy muy prolija. Pero siempre soy conservadora, tengo mi quintita, que nunca me va a faltar nada. Pero no soy avara, no soy de acumular. No me gusta acumular cero a la derecha, porque después el cero a la derecha, te da una CB y viene un cero a la izquierda. Se lo termina gastando el... ¿En qué la gastás, mi intriga? ¿En qué la gasto? Sí. En pagar la FIP. No, bueno, bueno, bueno. Mi amor, se lleva la mitad de la... Este es el 35% en total. No, no, pero se lleva todo. El 35% pleno. Yo tengo mucha gente que mantengo. Yo tengo pymes. Bueno. Yo quiero vivir muy bien. Entonces, tener un coche de alta gama o dos coches de alta gama, te salen las patentes, no te cuento. Expensas que ayudás, ayuda a mi hija y todo. Se va ahí y se va mucho dinero. O sea, si es que tenés un sueldo, ponele, o tenés un ingreso que es el fijo y el grosso, que te permite mantener la estructura. Ahora, ¿qué pasa si eso se corta? Tengo otros ingresos. Bien, pero mientras tanto, ¿cómo va el tema del cobro de los sueldos en Showmatch? Ah, ¿cómo va? Sí, claro. Bailando, bailando. Mirá, este año fue bastante bien. Ahora desde el noviembre, me faltó cobrar, noviembre y mitad de diciembre. Pero les pusieron abogado todo. Sí, tenemos abogado, pero otros años ha sido peor. ¿Cuándo empieza Showmatch? ¿Cuándo empieza Showmatch? No tengo la menor idea. Yo te diría que tengo mis dudas de que empiece. ¿Por qué? Y porque creo que el Mundial es como un cuco, pero creo que el Mundial no incide en los horarios. Porque hay muchas cosas empresariales rarísimas que si no se arreglaban en mayo no son negocio, creo. Y supongo que después de junio, julio, se graba la segunda mitad del año. Yo estoy convocada, los únicos convocados, nadie firmó contrato, somos Polino, Angelito de Brito y yo. Y entonces te convocan y te dejan en stand-by. Bueno, yo constantemente hablo con el chato y con Jope, no constantemente por esto cuando empezamos, no les rompo las pelotas a nadie, ni pregunto nada. Me llaman ellos. El otro día vinieron al teatro, me dijeron, mira, nos tenemos que reunir para el programa y todo. Pero vos sabés que lo veo lejano. Porque muchos dicen mayo. Lo veo raro. Lo veo raro. No sé, te digo, Brugilda aparece. Brugilda aparece, lo veo raro. No hay aire de, no hay tufillo de estreno. Porque hay muchas cosas por resolver. Hasta que no queden cosas claras, hay muchas cosas por resolver. Entonces no está para hacer un show. Vamos a escuchar un audio, ¿no? Dale, dale, dale. Algo de la historia de los sextoids. Hola, Juanpi, querido, mi amor adorado. Cinco y cuarto AM. Contanos qué es. En Córdoba, capitano, en Carlos Paz. Estoy pasando uno de los mejores momentos de mi vida. ¿Sabés por qué? Porque tengo aren. Este es un cuadro que hacía en el teatro y han hecho mix y ediciones con un audio mío muy divertido. Que me lo viralizaron. Cualquier ser humano se mueve si sale un audio así. Pero vos te estabas pasando, vos no le diste ningún problema. No, pero me mata la risa. Primero que, no, primero que los que se tienen que morir son los que los viralizaron. Mi amigo Juanpi, que estaba viviendo en México, que es muy amigo de mi hija, me llama un día y me dice, me mato, me mato, moría, me viralizaron lo que me mandaste. Qué pobre que nunca me había pedido que yo le mandara a ellos. Me pidió que le mandara otra cosa. Yo estaba muy arriba y le mandé todo eso. Me pedía que le mandara a mamá, mamá, una pecho, pechuga, limón, melón, pomelo, sandía. Por eso lo termino con eso, que es algo que digo de las lolas. Marcame lo que decís de las lolas. Y antes le conté todo lo que había hecho con los chocos. Y entonces un amigo de él, mariquita, por supuesto, agarró y se lo viralizó y se lo mandó todo. Y todos lo viralizaron, pero no como un modo de hacerme daño, sino como una cosa divertida. Y yo lo tomé así y me dijeron, moría, pasamos esto. Tenemos que pasar lo que quieras, mi amor. ¿Y qué te pasa? Nada. ¿Qué me pasa? Que después hice cualquier cantidad de salidas en boliche que hay y gané cualquier plata. Y se salía mucho chongo como nunca. Estoy contenta porque tengo aren. Saben todo de memoria. Yo creo que no necesito. Te hago una pregunta, ¿estás sola ahora? Estoy sola, sí. Hace mucho que estoy sola. Yo me voy a acercar, voy a caminar por acá despacito, porque tengo unos tacos muy altos, me cuesta caminar. Vamos a dar vueltas. Sí, qué lindo los tacos que tenés. Sí, son muertos, pero mirá, voy acá. Me encanta que tengas. Bueno, giremos para acá, para el otro lado de la pantalla. A ver. Gira por donde vos quieras. Yo creo que vos te vas a reír de esto, porque no lo necesitas, tenés mucho arem. Pero si pusiéramos Tinder, la red social para encontrar chongos. Chongo como nunca. Tenemos dos opciones. Podés elegir ofrecerte, qué es lo que tenés vos, quién sos, quién es Moria Kazan. Podemos empezar por ahí y después qué buscás, las dos cosas van bien. No, buscar más que ofrecer. No, no ofrecer, pero es poner, entra mal Nati, que está solo en este momento de su vida. Entra mal Nati a Tinder, tampoco es esperado, busca, entonces ve un perfil. Hasta ahora ve foto, no hombre, no vamos a decir que sos famosa, supongamos que la gente no sabe quién sos. Sí. ¿Qué le pones a un mal Nati? ¿Quién sos? No, a mal Nati le pongo como que me da un tímido con mucho morbo. No, 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 no. Yo quería que le pongas quién sos vos. O sea, mal Nati entra, busca una chica, encuentra una que se llama Moria Kazan y abajo dice como el perfil de Moria. ¿Quién es Moria Kazan? Ay, me resulta difícil definirme. Lo que ves es lo que hay, no sé, lo que interprete él. Lo que interprete es lo que ves es lo que hay, que te dice esa cara, le diría. Yo no sé venderme. ¿Y qué buscas? Frase de Nietzsche le mando, le mando a ver si le gusta filosofía y le entiende, ahí ya me calienta. Ahí está. ¿Y qué buscas? ¿Qué busco? Nunca busco nada. Viene, no hay que buscar, vienen. Ahora, si decretás algo, estás preparada para que alguien aparezca cuando estás súper en armonía y estás en el punto, ahí, súper top del rush hour, del pico, hora pico, aparece siempre alguien. Perfecto. Es como que te huelen. ¿Y ahora cómo estás? Yo divina, estoy siempre a payaguar y están, pero lo que pasa es que no los muestro más. ¿Por qué? Y porque les creás una vida paralela a la tuya, les haces vivir, los haces salir de un anonimato y no se lo merecen. Pero no porque no se lo merezcan ellos, porque se vuelven loquitos con la cámara, piensan que se compran una vida que no es la de ellos y los desarmonizás mucho porque además se les confunde todo. Yo soy medio tután camoria, que el abuelito se masturbó conmigo, el padre se masturbó conmigo, él se masturba conmigo, estás en un calendario, entonces se da un quilombo al pibe que termina en el borda. Mejor que lea filosofía, ¿no? Mejor que lea filosofía, claro. No, 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 ¿entendés? Los descolocás. Entonces prefiero lo clandestino, no me crean problemas a mí ni yo le creo problemas a ellos. Y nada de redes sociales. ¿Y nada de qué? De redes sociales. No, 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 no me gusta levantarme. A mí me gusta el mundo pantalla para la comodidad, pero no para levantarme un tipo. Necesito contacto visual, piel, por favor. El mundo pantalla me parece, la verdad, muy pajero. Gracias, Moria. Vamos a la pausa. Bueno, gracias, Moria. Seguimos, bancándose un poquito, vamos a la pausa y seguimos charlando. ¿Te parece? Gracias. Hoy es momento de descubrir e imaginar. San Juan brilla para todos. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Santander Río está comprometido con el futuro del país. Conocé más en santanderrio.com.ar Bueno, seguimos acá con Moria. ¿Qué temas, Moria? ¿Qué temas? Bueno, a vos te dicen de todo y vos absorbés todo. Te dicen la lengua karateka. Sí. Pero a mí me parece que sos más del Aikido. El Aikido es un arte marcial japonés que toma la fuerza del adversario y lo proyecta en contra del mismo. Tenés problemas que te meten. Soy medio espadachín, ¿no? Más. Claro, siento como que es una filosofía. Te dicen, vas a la cárcel y vos decís, salgo de un spa. Claro. ¿Es eso así? ¿Es tu forma de ver las cosas? Sí, creo que es esta. Es desde la matización que le aprendí esta cosa de chica. Tal vez que viene desde el abuso. Aprendí a no preguntarme por qué me pasó a mí. Salí, no lo conté a nadie, no me victimicé. Siempre hice cosas solas. Muy gladiadora, muy luchadora. Me encanta luchar. Me encanta. Tengo esa cosa de salir a... Soy muy... Nací el mismo día que Napoleón tomo una parte. Soy muy Napoleona. Soy muy de ir al hueso. Azurri te está hablando de tu salud, de cómo te cuidás, de la prevención. Y antes escuchábamos el audio ese tan divertido, donde explícitamente estás, digamos, como contenta y arriba además con algo relacionado con las drogas, ¿no? No me acuerdo específicamente qué decías en el audio. Pero, ¿cómo te llevas con la droga? Con la droga me llevo divino porque no me posee. O sea, puedo fumar. Habilitarme para algún lado, alguna cosa, pero no... Nunca en mi vida llamé a un dealer para que me traiga droga. ¿Y cómo la conseguís? No, no la consigo. Puedo compartir algo con amigos, un cigarrillo, lo que fuese. No me interesa de nada. O sea, te podés imaginar que si fuera una adicta, podría estar acá, podría estar así como estoy. Piensa en eso, nada más. No, no se puede. La gente te adicta a la vez, sin dientes, destroyer, con unas grandes pausas cuando hablan, con unos slows. Se ve, se ve, se ve la destrucción, la droga, las drogas fuertes o lo que fuese, te lima. No, no, no. Yo no podría nunca tener algo que me controle. Ni siquiera el control remoto. Te estaba por preguntar exactamente eso. Hay algo de vos que es como el paradigma de la libertad y a la vez cuando te escucho es todo bajo tu control. Todo bajo mi control, sí, pero... Sos tan libre, digo. Sí, 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 claro, bajo mi control, pero no, ¿cómo te podría decir? Porque si no dejo de ser yo, ¿para qué me construí? ¿Para qué trabajé? ¿Para qué pensé? ¿Para qué llegué a pensar tanto hasta que no pensé nada, que es el estado más elevado del pensamiento? ¿De qué me sirve todo? Si después viene cualquier boludazo y me dice y me desarma. Si después viene cualquier situación en la vida y yo no la enfrento. Hay gente que le busca, qué sé yo, problemas a las soluciones. Yo le busco soluciones en el momento que enfrento un problema y ya tengo la solución. O sea, no me escapo. Y si me escapo, me escapo para adelante, nunca me escapo para atrás, ¿entendés? Con la mochila del pasado. No tengo mochilas. La única que te diría que me puede y me maneja es Sofía. ¿Ella te abre la ventana del miedo? Porque es eso, cuando te estoy escuchando me parece como si tenés esa libertad de no tenerle miedo a nada. Y en general uno siempre algo en algún huequito se cuela. No, no, la única que me genera una cosa de, uy, no sé, como de cierta, no, 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 no miedo. Pero de cierta, mucho respeto le tengo. Mucho más que el que ella me tiene a mí. O sea, le respeto su privacidad, su elección, no me meto, tiene un carácter bravísimo, me encanta, es tan buena gente, es una inteligencia emocional, inteligencia espiritual, es inteligencia racional, es fantástica Sofía. Ella como que me puede porque como los retos que nunca tuve me los da ella, ¿no entendés? Es como que se invierte en los roles. Somos bravas las dos, pero ella me da con, me da, me da, me da, me da, me da Sofía. Hay muchas cosas mías que no le saben, pero sé que he sido su mamá, papá, ¿no? Y bueno, nos llevamos divino, la amo y acompaño su carrera, que permití tenérsela con todo gusto. Yo no le puse un solo palo en su carrera. Dijo, mamá, quiero ser actriz, perfecto, mandate. Y lo último antes del corte, la gente común, antes de salir de la casa, llave, documentos, plata. Sí. Es lo que llevan. ¿Vos qué llevas? Todo. Mi cartera es para que la lleve, no sé, un fitness, porque llevo generalmente una cartera con todo, plan A de la Z, medio nómade. Y otra carterita chiquita, si quiero llevar el celular, los anteojos, el desodorante bucal. Fundamental, perfume, desodorante bucal, espejo, tapones de los oídos. Tapones de los oídos. Lo fundamental. ¿Para qué? ¿Para mala onda? Para no escuchar las huevadas que escuchás todo el día. Me vuelvo loca, pero no cuando volás. Entonces salgo de mi casa y me pongo tapones, entonces todo el mundo te dice algo y ya lo hago. No. No escucho nada de lo que, muy pocas cosas me interesan de escuchar. Entonces no escucho nada, nada más que lo que me interesa. Yo tengo en mi cartera como seis tapones, porque se me van, los voy perdiendo. No, salgo, lo primero que hago cuando me siento en el bailando es ponerme los tapones. Pero por supuesto, mi amor. Pero para la gente viene, te habla y vos algo le contestás. Le contesto algo porque algo le entiendo, pero no con el tono que generalmente la gente te habla, que es muy gritón, muy chillón, sin énfasis, o te duermen o te gritan, o te salpican. Entonces es mucho más agradable escuchar a la gente como muy lejana y la tenés acá. Así que bueno, una recomendación. Vamos a sentir olores ahora, que nos disculpe Moria. No, no, olores a nada, pero quiero decir, tengo una, podría ser la nariz, viste que se le dicen a los que huelan, la nariz, es impresionante y amo, ah, y te aviso que, otra cosa que aprendas, que cuando me voy a dormir me agasajo de la misma manera que si fuera a salir, porque es mi momento de ritual. O sea, buen baño, encremada, igual que si fuera a salir, con una crema tal vez más gruesa, porque si vas a salir y hay humedad y todo, te pones una emulsión que no se te pegue tanto a la piel y durante un rato les digo que no se pongan la ropa. Si se van a hacer que se pongan un pareo, mientras se secan y todo, pues después vuelven a transpirar. Entonces después cuando estás divino y terminado, ahí al final, antes de salir, te pones la ropa. Gracias. Pero también lleno la almohada de perfumito y me agasajo igual que si saliera a la calle, porque es mi momento de ensueño para mí. Me tengo que agasajar igual que cuando salgo a la vida. Perfecto. Impresionante. Vamos a sentir olor a comida en un ratito porque nos vamos a comer con moria. Ay, me voy a dar, me vas a dar ambe. No te voy a dar de comer. Mirá, después de la pausa. Ay, qué bueno. Ah, comidita, qué rico. La mesa está lista. De lado solita te toca a vos. ¿De qué lado, acá? De este. Hola. ¿Vos seguís con el tema de la, del tema ortomolecular? Sí, sí. En realidad se llama biomolecular antiagin. No tengo problemas. Puedo comer hasta ocho, puedo. Hasta ocho. Quiero hablar de este tema en este momento. ¿Y qué otras cosas involucra el biomolecular? Involucra no, involucra el cuidado de tu cuerpo, incorporar antioxidantes, oligoelementos, todo lo que pasa. Hay que hacerse un chequeo. Si te falta zinc, si te falta magnesio, si te falta litio. Ayer me hice quelación. La quelación se llama patas de cangrejos, te ponen intravenosa, cosas que necesitas. Por ejemplo, Q10 para la cara, otro que se llama cúrcuma o algo así para la desinflamarte, para que no te hinches, porque realmente la gente se hincha de estómago y todo. Y eso me mantiene en un peso increíble, si bien yo no me peso, pero he... ¿Estás en la flaca ahora? Sí, he estado en, estoy casi en un small, un large a un small. Sí, impresionante. Impresionante, me he tenido que arreglar ropa directamente, comprar ropa nueva. Divino. Y poder comer cualquier cosa. A su medida y armonizamente, como dije en el general. Moria, hoy nos hablamos de un tema que todo el mundo está hablando, que es esto de los acosos en situación de trabajo en el mundo artístico, ¿no? Es verdad que ya vamos a brindar. ¿Brandamos ya ahora? Brindamos ya. Todo el tiempo brindamos. Así empezamos a tomar. ¿Estás bien? ¿Querés que te haga masajes, Magne? Muchas gracias. Sí, sí, después sí. La gente no lo sabe, pero en la pausa pasaron cosas muy fuertes acá. Moria le hizo masajes, todo, Magne. Claro, lo tenemos bien, ¿no? Divino. Mirá cómo está Magne. Estás mucho más relajado. Estás más relajado. Sos muy bruja, Moria, de verdad te digo, ya lo hablamos, pero tenés poderes. Y vos me contaste una cosa muy fuerte, que no lo voy a contar. Tuvo que ver con un despertar tuyo. Sí, es cierto. Y con una expulsión tuya. Ahora están hablando de algo que yo no sé. Yo no estaba en ese momento. Estaban solos. Yo llegué hasta que empezaron con los masajes. No, me contó una cosa muy linda que le pasó conmigo. Que fue como una bisacra en su vida. Me pareció que era muy sensorial, un ser muy sensible. Y me encantó que me lo dijera. Claro. Y que lo pudiera ayudar sin saberlo. Porque tiene que ver con lo que vos representás, que es la libertad. Qué bueno. De alguna manera. Gracias. Así que, venía diciendo. Hay un tema mucho menos lindo que la libertad, que es esto de los acosos, ¿no? Sí. ¿Vos cómo ves, específicamente, por ejemplo, la situación de D'Artés, con Calu Rivero? Sí. ¿Cómo se resolvió eso hacia afuera, digamos, desde el medio, desde la situación en sí misma, desde el tiempo que pasó y finalmente la que se fue fue ella? Bueno, el pasado para mí, en mi vida, está prescripto. El... Lo vuelvo a... O sea, tamizar a través mío, ¿no? Porque sea obligo del mundo y sea... Me considero yoica y bueno. Sino que yo todas estas cosas ya las pasé y las pude asimilar. Pero poniéndose en la piel de los dos, es raro todo lo que pasa. Pero como ha prescripto eso en la parte legal, seguramente esta niña ha necesitado contarlo a los medios. Yo no la puedo criticar a ella. Primero porque soy mujer y no sé si la entiendo... Me cuesta entender a las mujeres hoy. Me parece que tienen como un retroactivo que va más con la revancha que con el mejorar su postura. Porque mediatizan todo. Yo también mediatice mi vida. Mostré a mis dos maridos, mostré las miserias. Como la gente me venía a mostrar miserias, a mí yo mostré mis miserias. ¿Cómo te podía explicar? Pero siento que esta chica no lo pudo hacer por derecho en la justicia y lo quiso hacer que todo el mundo se enterara de lo que era este caballero. Pero creo que hay una actitud como... No sé si no le querrá quemar el conejo, ¿eh? ¿No será una Glenn Close? No, no sé. Pero ella por ahí lo que pasó fue que más allá de lo legal, que hacia adentro en el programa ella lo contó y la que terminó fuera, la que pidieron que se vaya es a ella, no a él. No, no. Según el señor Estebanés, que me merece el mayor respeto y por libro establecido, por contrato estaba establecido que ella se iba a ir. Se iba a ir. Y cuando le dijo que se iba, dijo que se sentía incómoda. El señor Estebanés, que es un amigo al cual respeto muchísimo, gran productor de la tele y de teatro, dice que no le va a hacer el caldo a este chiquita y que él las cosas que es testigo a favor de Juan D'Artes lo va a resolver en la justicia. De cualquier manera, no es de mi gran simpatía Juan D'Artes, porque cuando yo me largué a la política, uno de los primeros que salió a criticarme como diciendo qué barbaridad que está esta mujer, lo cual me pareció un desubicado y con cierto grado de misoginia. ¿Por qué vas a juzgarme? Porque yo me lance a la política. O sea, entró en el plano machista de decir oye esta mina, BD, o viste siempre... Yo hacía rato que no hacía... ¿Qué pasa si fue verdad? Eso fue verdad. Creo que hasta D'Artes no lo va a reconocer, pero pasó lo que Calu Rivero dice que pasó. ¿Cómo se soluciona eso? Porque a veces no todas las mujeres son tan poderosas como vos y yo no sé lo que le quedará a esta chica de lo solucionarán en psicoanálisis. Ella después ha tenido una vida linda, me parece que tiene una vida hermosa, es una chica que pasea por el mundo. No sé que le hizo mal en su momento y todavía le seguirá haciendo, lo tendrá que resolver en terapia y si no lo resolvió hasta ahora que cambie de analista, porque ella se ha paseado por todos los programas de televisión. Y él tiene que seguir trabajando. Por supuesto, eso me parece que sí. No sé, eso lo tendrán que... En el momento yo no le coartaría la posibilidad de trabajo a nadie hasta que... Porque esto se resuelve en la justicia, ¿ok? Lo está resolviendo Suar, ¿no es cierto que lo deja seguir trabajando? Es Suar el que lo deja. Está en la serie Simona. No sé, mi amor, la verdad que no sé. Y si en una de esas se quedaron enamorados, querida, le deben una nuena revolcada a los dos y se dejan de joder. ¿Por qué tiene tanto espacio esto en la sociedad, en los medios? ¿Por qué? Paja. Muy, muy onanista todo. Porque no hay otros temas. O te digo, me digo, le dije, porque ya estamos cansados de los bolsos de López, de si Cristóbal López le pagó a la B, Cristóbal López le pagó a la FIP. Entonces, esto es como tiene un morbo. La gente es muy morbosa y están esperando que sea mentira de los dos lados y que hagan un teleteatro juntos. No sé. La verdad que no me interesa ninguno de los dos. Debo decirte que no me interesa ninguno de los dos ni el caso. Y de Juan D'Artés no puedo decir nada. Conmigo no se portó bien. Pero tampoco... Después me lo encontré mil veces en eventos y todo y saluda muy cordialmente y todo, pero uno de los primeros que salió a... Me acuerdo que el primero que salió a felicitarme fue Daniel Scioli. Uno de los primeros que salió a pegarme en la televisión, entre otros, fue este caballero. Pero no me interesa ni D'Artés, ni Calu, ni los abogados que la defienden. El otro día me la encontré... Fui a un desfile y me la encontré. Una chica me dice, vení que te voy a presentar a la madre de Calu Rivero y a la hermana. Digo, perdón, pero yo no tengo ganas de conocer a la madre de Calu Rivero. ¿Quién es Victoria Ocampo o Calu Rivero? No tengo ganas. Pero como fui a un lugar, me la presentaron la mujer y la mujer muy amable con la hermana se levantó a saludarme. Y yo digo, ¿cómo están ustedes con todo este lío que ella mía? Pero la verdad que ella me tiene harta porque cuando veo eso, cambio de canal. Y me dice, no... Digo, ¿por qué no se juntan? Vamos a hacer una película. Se pegan un revolcón y se dejan de joder y me dan el 10% a mí. Y se quedaron riéndose. Así que no sé si no me escucharon. No los escuché yo. Yo tenía los tapones. Les dije eso y me fui. ¿Sí? Se quedaron así noqueadas. Me muero. Así que no, se va a quedar en la nada como todo acá. Van a quedar... Te digo, me digo, le dije. Un gran oranismo generalizado. Y después que la chica lo resuelva, me pongo en el lugar de la mujer. Yo soy mujer hombre. Así que en una parte me pongo. En el lugar de él no me pongo. Claro. Porque no me cae tan bien. Me puse en el lugar de Estebanés, que me cae bien y que lo conocí. Y me pongo en el lugar de Calu. Me pongo y pienso que has recorrido un largo camino, muchacha. Que has estado de novia. Que sos una chica preciosa. Que andas por el mundo. Y que si no lo resolves en terapia y no lo resolves en todos los canales de televisión, cambia de analista. Y la vida... El show to be continuo y la vida también. Ahí está. ¿Por qué además? Porque estamos tan sobrecargados de información. El problema de hoy en día es el mundo pantalla y la gran cantidad de información que hay. Que la gente no puede procesar. Entonces son muy pocos los que pueden procesar lo que te necesita. Lo que hay que hacer es... ¿Viste como tenés en el teléfono? Eliminar lo que no te importa. Y eliminar casi todo es lo que no te importa. Son muy pocas las cosas que importan. Entonces tenés la cabeza así, hecho un matute por cosas ajenas. Que no te interesa nada. Entonces yo escucho lo que quiero. Digo lo que quiero. Y esto que se ve es lo que es ser libre. No me condiciona nada. Ni lo que digo, ni lo que lo digo. Ni te digo, me digo, le dije. Y la paso bomba en la vida. Tapones en los oídos. Y, obvio, armar tu vida. No depender de nadie. No esperar el gatito que te diga toma mamita el sobrecito, eh. Ganarte la platita vos solita con tu trabajo y tu esfuerzo y tu capacidad. ¿Ok? A mí nunca ningún hombre me mantuvo. Y eso no es un orgullo. Ni me pongo una cocarda. Pero podría haberme casado con millonarios. Y no sé qué tal. Digo, ¿para qué me voy a casar con un pelotudazo que tiene billete? Si yo misma me puedo ganar todo el billete que quiero y tener todas las cosas que quiero sin ser señora D. Cuando me casé y la jueza me dijo, señora D, inmediatamente me separé. Te divorciaste. Me separé, señora D, me muero. Gracias, Moria. Vamos a comer ahora. Muchas gracias. Ahora te hago un masaje. Salud, los quiero. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!